... Aunque en Medellín se han capturado más de 2.000 delincuentes, el 43% de estos grupos organizados se encuentran en la ciudad. Es por esto que la mayoría de estas bandas se han desplazado a municipios del Oriente tras importantes golpes a sus estructuras. Según la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía, en Medellín hay 10 odines, 87 grupos delincuenciales organizados y 11 pertenecen a estructuras independientes. Según analistas del conflicto como el ex asesor de paz, Luis Guillermo Pardo, estructuras como Pachelli, Terraza, Chatas y Robledo estarían creando grupos en Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y hasta en otros países. Es que Medellín es una ciudad con redes criminales, desde el narcotráfico, y esa red criminal internacional sigue existiendo y hay relaciones hace muchos años con redes criminales de México, con la llegada de los Zetas a México, con el cartel de los Zetas en México, que es la frontera Guatemala-México, llegaron a Guatemala. Con Argentina tenemos unas relaciones criminales aterradoras. Bajo Cauca, Nordeste y Oriente, son algunas de las regiones hacia donde más se han extendido los grupos delincuenciales organizados. La misma confrontación entre ellos por obtener el dominio de ciertos territorios ha hecho que, sin lugar a dudas, los homicidios aumenten en lo que tienen que ver asociados al conflicto. Las estructuras criminales que operan en Medellín, en el Valle de Aburrá, tienen nexos demostrados con estructuras transnacionales. Hace unos días, por ejemplo, se hizo referencia a la supuesta estadía del hijo del Chapo Guzmán en la ciudad. Acá no basta con detener jefes de un cómodo, porque tienen reemplazo inmediatamente y antes los efectos son muy complejos. Aquí hay que hacer una acción muy compleja, muy total, de trazar un camino, como decía en la Biblia, para quitarle el agua al pez. Y hay que cambiar las condiciones socioeconómicas y psicológicas que hay hoy en algunas partes de nuestras comunidades. Aunque hay preocupación por el alto porcentaje de grupos delincuenciales organizados en Medellín, se han logrado importantes capturas tanto de la Alianza de Estructuras Criminales como del grupo colegiado de la oficina.